Hay que ver, Mamá Pig, qué rica está esta galleta. ¿Dónde las compras? En el supermercado. ¿Esta que está aquí cerca de tu casa? Sí, en ese. Esperad, que pongo más en el plato. A ver... ¡Uy! Está vacío. No queda ninguna galleta más. ¡Pepa! ¡Ven! Niñas, ¿os importa ir al supermercado y comprar más galletas de esta misma marca? No, claro que no, mami. Vamos enseguida a los cuatro. Muy bien, muchas gracias, hija. Venga, vamos. Espera, Pepa, que te olvidas del dinero. Ay, sí, mami, que despiste. Toma, hija. Vamos, chicas, es en esa dirección. Buenos días, señora Osa. Buenas tardes, Pepa. Has venido acompañada de tus amiguitas. Sí, son mis amiguitas. Candy Cat, Shishiship y Rebeca Rabbit. Queremos comprar unas galletas que me ha mandado mi mami. Ah, muy bien, Pepa. Pues mira, la estantería de ahí las tienes. A ver si las encontramos. Vamos. Ah, sí, ya las he visto. Están ahí arriba. Son estas, señora Osa. ¿Me las puede usted cobrar, por favor? Claro que sí, Pepa, enseguida. Pepa, dale saludos a tu madre de mi parte. Sí, se los daré, señora Osa, no se preocupe. Adiós. Adiós, Pepa. Adiós, niñas. Adiós, señora Osa. Adiós, señora Osa. Vamos, Pepa. Vamos para tu casa. Uy, ¿ladrá un perro? Es que hay un perro, Pepa. Míralo. Ay, está solito. Tendrá hambre. ¿Qué hacemos, Pepa? Pues darle de comer. ¿Qué vamos a hacer? Mira, perrito. Estas galletas te van a encantar. Verás qué ricas. Mira. ¡Hala! Toda la caja para ti. Parece que le gustan, Pepa. Claro, pobrecito. A saber cuánto tiempo lleva sin comer. ¿Y ahora qué hacemos, Pepa? Le has dado todas las galletas al perrito. ¿Qué galletas le vas a llevar a tu mamá? Ay, qué bien, Pepa. Ya estáis aquí con la caja de galletas. Bueno, sí, mami. A ver, verás. A ver cómo te lo explico yo esto. La caja de galletas la tengo, efectivamente. Está aquí en mi mano. Pero dentro no hay galletas. Ay, qué ocurrencias que tienen estas niñas. ¿Cómo va a estar la caja de galletas vacía, Pepa? Ya le digo yo, señora Sheep, que está vacía. ¿Qué ha ocurrido, Pepa? Pues verás, mami, que nos hemos encontrado con un perrito pobrecito que tenía una cara de tener tanta, tanta, tanta hambre que me ha dado muchísima pena. Ay, pues que le he dado todas las galletas, mami. Pues nada, Pepa, no pasa nada, pero os tocará ir otra vez al supermercado. A ver, si no tiene más cajas de galletas como esta, me traes, pues, bueno, cualquier otra caja de galletas o pan. Bien, ya nos las arreglaremos, pondré mermelada. De acuerdo, mami, enseguida volvemos. Vamos, Pepa, no te despistes. Sí, ya voy, ya voy. Hombre, Pepa, tú otra vez por aquí con tus amiguitas. ¿Qué queréis ahora? Pues pan y mermelada, señora oso. Ah, muy bien, está aquí al lado. Mira, Pepa, aquí mismo está. Adiós, Pepa, adiós, chicas. Adiós, señora oso. Vamos a darnos prisa, Pepa, estarán muertas de hambre nuestras mamis. Es verdad. Pepa, mira, es el perrito de antes. Uy, y hay más. Uy, qué penita, por favor. Si son dos perritos y un gatito. ¿Tenéis hambre? Pobrecitos, no preocuparos, que Pepa os va a dar de comer. Voy a abrir la bolsa. Pobrecitos, qué hambre tienen. ¿Te sirvo un poco más de té, mami ship? Oh, no, gracias, mamá Pig. Ya vienen las niñas, ya están ahí. Pepa, ¿has traído la bolsa con el pan? Pues, mami, lo que se dice la bolsa, la bolsa sí que la he traído, la verdad se ha dicha. Pero dentro no hay pan. Pero, ¿cómo que dentro no hay pan? ¿Cómo no va a haber pan? No, mami, no hay pan. ¿Ves? Está vacía. ¿Y qué es lo que ha pasado esta vez, Pepa? Pues, mami, muy, muy parecido a lo de antes, la verdad. Es que estábamos caminando, veníamos para casa y en vez de un perrito, habían dos. Y no solo eso, también había un gatito. Y tenían cara de tener mucha hambre, me he dado mucha penita. Así que, he abierto la bolsa y les he dado el pan. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Pepa? No, mami. Que voy a ir yo ahora al supermercado, ¿de acuerdo? Voy a comprar yo lo necesario, las galletas, el pan o lo que haga falta. Vosotros os quedáis aquí jugando. Bueno, mami, lo que tú quieras. Perdonadme, chicas, voy a ir yo al supermercado, si no, esta tarde no terminamos de merendar. No tardo nada, ¿eh? Enseguida vuelvo. De acuerdo, mamá Pig, tranquila, te esperamos. Pero cuando mamá Pig salió de casa, se quedó estupefacta. Pepa, Pepa, ven a ver esto, corre. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué, qué pasa? Mira, mira, anda, mira de frente. Elige tú cómo quieres que acabe este vídeo. ¿Cómo lo terminarías tú, Rebeca? Pues yo haría que el vídeo termina de manera que mamá Pig va al supermercado, compra muchísima, muchísima, muchísima comida y se la da todo a los perritos y los gatitos. ¿Y tú, Candy Cat? ¿Cómo terminaría para ti este vídeo? Pues yo haría que mamá Pig llamara por teléfono a la Sociedad Protectora de Animales y viniera una furgoneta y se los llevara para buscarles casita y familia a todos. ¿Y a ti qué opción te gusta más? ¿La de Rebeca Rabbit o la de Candy Cat? Escribe en los comentarios del vídeo qué final eliges tú. ¿El de Rebeca Rabbit o el de Candy Cat? Y el que más votos tenga será el que pongamos mañana en el nuevo vídeo. ¿De acuerdo? Daos prisa en votar, leemos todos, todos los comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle a me gusta, manitas arriba. Abracitos a todos. Peppa, por favor, ¿me firmas un autógrafo? Mira, sí es como la gelatina. ¡Uh, mira cómo tiembla! ¡Sí! ¡Qué bien me lo estoy pasando, Peppa!